Son los padres de pacientes que ingresan al servicio y la inclusión que hacen recibido atención entre marzo y julio del 2017. La metodología fue la recolección de datos que al principio contamos con un libro de ingreso y ingreso pero que no le habíamos agregado una planilla o un ítem que era sobre la etnia de donde vienen ellos. Y una vez que nosotros empezamos el curso gracias a la Universidad Austral que nos están dando las actualizaciones de enfermería empezamos a poner en marcha este registro para ir viendo la cantidad de niños que habían ingresado de pueblos originarios. Los resultados que obtuvimos de esta investigación la investigación fue que según la característica demográfica el 56% fueron niños atendidos de género femenino y el 44% de masculino. En cuanto a la característica demográfica la edad promedio fue entre un año y ocho meses la máxima fue de nueve años y la mínima de cuatro meses. En cuanto a la procedencia de los pacientes acá vimos que el 15% fueron criollos, llamamos todos aquellos que no son de pueblos originarios y que sí hablan el idioma y Wichi el 85% que son niños que han venido de distintos pueblos y que son sí de pueblos originarios. Allá tenemos de varias reuniones que son los llamados chorotes, guaraní pero exclusivamente el que más ha llegado a nuestro servicio fue el Wichi. Y con respecto a la distribución de pacientes por mes acá vemos que entre el mes de marzo y mayo hubo un... como que sobresalió la cantidad de niños que habían ingresado y que nos desbordó el servicio porque nuestro servicio está para 10 camas donde tuvimos que pedir prestado a Mascunita más que nada debido a... en el norte la elevada temperatura que hay que a veces llegamos hasta 45, 50 grados donde los niños de abejaros sufren mucha deshidratación ya sea por bón, por diarrea y el resto que sería la meseta que hay entre junio y julio es más que nada por el invierno otoño-invierno. En cuanto al lenguaje principal de los padres que hemos obtenido es que el 23% es Wichi y el 75% habla castellana a pesar que es un porcentaje regular para nosotros es bastante excesivo ya que nuestra barrera fue el lenguaje de poder llegar a ellos para una mejor atención tanto nuestra y hacia los padres que son los que lo están cuidando diariamente. En cuanto a la discusión hay un porcentaje importante de pacientes que hablan otras lenguas. La educación del paciente es una parte importante del cuidado de la enfermería para la recuperación del niño y las conclusiones que los objetivos pudieron cumplirse y que sería interesante realizarlo en más servicios del hospital porque el resto de los servicios también necesitan ya sean adultos, ancianos y de origen de pueblo originario. Y la implicancia es elaborar una guía bilingüe de recomendaciones para los pacientes y familiares originarios con el fin de facilitar su comunicación con el personal de salud y contar con un enfermero traductor en el servicio. Tenemos nosotros en el hospital dos enfermeros que son traductores del pueblo originario pero que ellos también nos ayudan en varias ocasiones cuando tenemos problemas al querer llegar al paciente pero no están en nuestro servicio. Y por eso es la idea de contar con un enfermero que se encuentra en el servicio. Y bueno, acá este centro que es el equipo con el que nosotros trabajamos últimamente formado por como ya les dije tenemos un equipo de trabajo y bueno muchas gracias por su atención y por la invitación. Muy interesante en las posiciones que demuestran que todos cuando tenemos un interrogante un cuidado que mejorá podemos realizar un estudio en el servicio. Ahora yo les voy a mostrar el estudio que hicieron vosotros por un grupo de enfermeros ecológicos donde teníamos un se venía toda una corriente de trabajar sobre los errores y lo que queríamos ver era cómo eran nuestros errores en la administración de medicamentos. Antes de mostrar el estudio les cuento qué fue lo que nos motivó y la verdad que nos motivó era que bueno hay que brindar cuidados de calidad hay que decir hay que brindar cuidados de calidad y todo el mundo habla de la calidad y cómo van a ser los cuidados y cuando empezamos a hablar de sí, sí nosotros buscamos como enfermeras cuidados de calidad en qué nos apoyamos en qué nos basamos cuáles son nuestros pilares para tener buena calidad dijimos bueno el primer pilar es la capacitación nosotros teníamos todo el personal capacitado con cursos actualizados que realmente hacían mucho que trabajaban oncología entonces dijimos bueno cuál es el segundo pilar que necesita la calidad y era trabajar sobre las guías y protocolos teníamos la institución con guías y protocolos actualizadas teníamos muchas guías nos habíamos basados en las norteamericanas las habíamos adaptado a nuestro país etcétera y el último pilar cuál es es evaluar nuestros propios trabajos entonces cómo evaluamos y todo el mundo dice bueno buscó un indicador evaluó un indicador nosotros queremos evaluar lo que nosotros estamos haciendo auto evaluarnos cuántas veces nosotros nos detenemos a auto evaluar lo que hacemos la verdad que poco bueno hoy mostraron las dos chicas de Tartagal lo mostraron y mostraron bien ellas se detuvieron a evaluar lo que estaban haciendo nosotros hicimos exactamente lo mismo entonces en el trabajo diario vimos que la corriente todo lo que venía era seguridad del paciente trabajan sobre los errores seguridad del paciente y todo el mundo habla de seguridad del paciente perfecto cómo lo llevamos a nuestro trabajo de todos los días tenemos que empezar a tomar medidas que no son punitivas dice la seguridad del paciente entonces cómo corregimos los errores porque tenemos nosotros una mentalidad muy estricta que al que se equivoca hay que tomar una medida digamos de sanción bueno ya no es más así cómo mejoramos eso cómo nos manejamos ante eso entonces lo primero que pensamos fue vamos a ver si tenemos errores y sí empezamos a ver que sí que se cometían errores que había errores y que estamos administrando quimioterapia no es algo muy simple sino es una droga bastante que tiene sus riesgos y la quimioterapia es muy tóxica y el margen de error tiene que ser muy chiquito porque la toxicidad del paciente es muy grave bueno vamos a ver entonces qué dice la bibliografía pero antes le preguntamos a la gente ¿ustedes creen que se cometió un error? ¿o alguna vez en tu carrera cometiste un error porque queremos trabajar sobre esto? y por supuesto todos lo hicieron sí hemos cometido errores en algún momento de nuestras vidas relacionados a los medicamentos lo cual nos generó más intriga que nos estaba pasando a nosotros pero así como todo el mundo dice sí cometimos errores también te decían sí pero el ser humano se equivoca todos los seres humanos nos equivocamos el hombre es factible de error digamos por un lado lo asumían por otro lado lo defendían inconscientemente entonces ahí dijimos no queda otra que ponernos cuando fuimos a la bibliografía dijimos ¿qué dice la bibliografía? y vimos que la bibliografía hay muchísimos sobre errores de medicación muchísimos y decían que el error de medicación tiene un impacto muy alto en la mortalidad del paciente nosotros no sabemos cuántos errores tenemos pero fíjate lo que dice la bibliografía que es un gasto económico una consecuencia económica para la familia para la clínica que tiene que hacerse cargo de los problemas para el hospital ¿sí? aumenta los gastos genera un problema social aumenta los problemas familiares el paciente se tiene que re-internar quedar internado etcétera etcétera todo estaba en la bibliografía y cuando vimos un estudio que nos llamó la atención dijeron el estudio decía que el tipo más frecuente de errores eran los errores en cuidados intensivos de medicación que era el 78% de los errores graves que pasaban en las unidades de cuidados intensivos entonces dijimos bueno indiscutiblemente tenemos que actualizarnos en este tema sigamos leyendo y acá leímos acá nos salió esto que es la OMS lo venía trabajando durante años yo le traje el último el último digamos comunicado de la OMS la Organización Mundial de la Salud que dice que ellos lanzan una campaña en el 2007 después que nosotros hicimos el estudio pero ya lo venían anunciando lanzan una campaña que dice que quieren disminuir a la mitad los errores de medicación fíjense a la mitad no dice en su totalidad dice a la mitad los errores de medicación y en qué se basaba la OMS se basaba en esto que en los Estados Unidos en los últimos años hay una muerte diaria por error de medicamentos y que aproximadamente hay un millón trescientos mil personas que tienen un daño por un error de medicamentos entonces dijimos bueno si esto está pasando ¿qué nos está pasando a nosotros? tenemos que podernos investigar sobre este tema para poder auto-evaluar lo que tenemos ¿sí? y a partir de ahí ¿qué fue? nos surgieron las preguntas y la primera pregunta que surgió fue ¿tenemos algún error de medicación? y había un grupo que decía no no muchos y otro que decía sí, muchísimos bueno estábamos como dividido todo el servicio ¿no? entonces nos surgió otra pregunta y la que fue ¿qué impacto genera el error de medicación en el equipo? ¿cuál es el impacto? y había un grupo que decía leve, no casi como indiferente y otro que decía no, genera mucha angustia mucho malestar entonces estamos siempre hablando sobre supuestos no sabemos cuántos errores tenemos no sabemos si tenemos errores no sabemos si la gente se siente cómo se siente posterior al error y cómo vamos a actuar si no tiene que ser punitivo digamos que estábamos muy movilizados con el tema que fue algo muy bueno estar muy movilizados porque esto es lo que uno tiene que generar en el servicio entonces el primer paso que se hizo en el servicio ¿cuál fue? generar la necesidad de investigación hay que investigar por qué tenemos problemas o no problemas con los errores ¿sí? empezamos a ver que tenemos un problema y ese problema lo tenemos que poner en números porque así nos vamos a evaluar y eso es lo que nos va a dar